...será el poder de una canción, pero esta noche moriría por vos. ...se nos está insultando personalmente, y te digo esto, y me gustaría ya no tener que hablar de estos temas a nivel personal y familiar, porque nosotros jamás nos hemos pronunciado sobre este tipo de cosas, y como he dicho, estamos sufriendo difamaciones, pintadas y de todo, desde el mismísimo día que ganamos las elecciones, jamás, jamás nos hemos pronunciado. En el Gobierno se han producido situaciones verdaderamente anómalas y complejas para todos los concejales del Partido Andalucista. Durante este tiempo, la inseguridad y la intranquilidad de Torredón Jiménez ha estado perdida como consecuencia del desconcierto creado por Javier Checa, empeñado en crear guerras fraticidas de todos conmigo o contra mí. Me interesa que Torredón Jiménez sea un pueblo que viva dentro de la paz, que sea pacífico, que cada uno piense como quiera, pero que no haya esas discrepancias y esas luchas y esas peleas que hay entre algunos de nuestros vecinos. Es que son incomprensibles. Es que tú te vas fuera de Torredón Jiménez, vas a cualquier sitio y, bueno, en cualquier ayuntamiento que te encuentres, oye, pues todo el mundo tiene sus divergencias políticas, tienen sus debates políticos y demás, pero luego se entienden perfectamente porque todo el mundo trabaja en beneficio de su pueblo. Pero aquí parece que no. Aquí parece que vamos a machacar y vamos a desacreditar y vamos a deshonrar, que ese es el trabajo que tienen. Bueno, todo tiene un límite porque lo único que están haciendo, a pesar de que ellos intentan achacarlo continuamente al partido andalucista y, en este caso, al equipo de gobierno, intentan que haya discrepancia social y que haya pelea entre vecinos. Y eso no lo entiende nadie. Yo no lo entiendo, sinceramente. Porque yo me tengo por una persona respetuosa, yo respeto a todo el mundo, me da igual el color que cada uno tenga, los pensamientos o la ideología política que tenga, pero lo que no entiendo es el machaqueo, el critiqueo continuo y el intentar estar continuamente difamando, mintiendo, eso no lo entiendo. Porque, además, hay que distinguir una cosa. Nosotros, yo tengo perfectamente asumido, lo mismo que todos mis compañeros, tenemos perfectamente asumido que, desde que nosotros entramos a formar parte de esta corporación, del equipo de gobierno, tenemos cargos públicos y, evidentemente, nuestra gestión es pública y todo el mundo puede opinar. Eso lo entendemos todos. Habrá críticas a nuestra gestión que nos gusten y otras que no, pero son perfectamente comprensibles. Lo que no vamos a entender nunca es la crítica personal. Eso yo creo que nadie lo va a entender. Él hace y deshace, cuando lo considera oportuno, hasta la toma de decisiones que han traído consecuencias bastante desagradables para la vida de nuestro ayuntamiento. Nosotros empezamos a darle importancia, van a tener mucho más. Nosotros no guardamos nuestras cosas, sufrimos nuestras pintadas, nuestros insultos. Ahí se quedan y ya está. Y cada cual, oye, que cada santo aguante su vela. Uno, cuando toma una decisión, tiene que asumir los pros y los contras. Lo mismo que nosotros lo hemos asumido desde el mismo momento que llegamos al equipo de gobierno. Asumimos los pros y asumimos los contras. Oye, pues todo el mundo tiene que hacer igual. Por ejemplo, la falta de transparencia en su gestión, el derroche sin control del presupuesto municipal, una cantidad importante de facturas sin consignación alguna, operaciones de crédito sin pasar por ninguno de los órganos del ayuntamiento, falta de claridad en la empresa municipal, en pretus, trabajadores de esta empresa con sueldo realmente abusivo. Y no lo entiendo, sinceramente no lo entiendo, ni creo que lo entienda mucha gente. Yo creo que la mayoría del pueblo de Torredón Jiménez está ya un poco harta. Tened en cuenta que todo comenzó precisamente la misma noche de las elecciones. Ya a partir de ahí empezaron las malas críticas, que por otra parte no entiendo. No entiendo por qué. Bueno, hubo unas elecciones totalmente democráticas, totalmente libres, la gente votó, todos votamos y cada uno votó lo que creía que quería para su pueblo. Desde ese día hubo mucha gente que no ha sabido ni entenderlo ni asimilarlo. Bueno, ya lo asimilarán y si no lo asimilan, pues peor para ellos, sinceramente. Lo que sí es cierto es lo que te he dicho al principio, que están intentando hacer una campaña o llevan haciendo una campaña desde ese primer día, una campaña de descrédito, de mala información, de difamación, de mentira. Pero yo lo dije en el pleno del otro día, al final, antes o después, todo el mundo queda en su sitio. Y la justicia es muy justa, aunque para algunos no lo sea, no lo sea bajo su concepto. La justicia es justa y cada uno al final queda por lo que es. Se vuelcan, se vuelcan conmigo mis compañeros y desde aquí os doy las gracias, que soy un salero. Que empecé prácticamente novata en esto, que voy adquiriendo experiencia día a día. Sobre todo lo más importante es el apoyo de mis compañeros, de mi alcalde. Y la ilusión por seguir trabajando y sobre todo pedirle a la gente de Toro Don Jimeno, eso sí lo tengo aquí en una espinita que tengo clavada, que la gente de Toro Don Jimeno tenga confianza en nosotros, en nuestra gestión. Sueños de un mundo mejor, que será de mi amor, de los sueños de los dos. Se nos está insultando personalmente, estamos sufriendo difamaciones, pintadas y de todo, desde el mismísimo día que ganamos las elecciones. Durante este tiempo la inseguridad y la intranquilidad de Toro Don Jimeno ha estado perdida como consecuencia del desconcierto creado por Javier Checa, empeñado en crear en guerras fraticidas de todos conmigo o contra mí. Todo el mundo tiene sus divergencias políticas, tienen sus debates políticos y demás, pero luego se entienden perfectamente, porque todo el mundo trabaja en beneficio de su pueblo. Pero aquí parece que no, aquí parece que vamos a machacar y vamos a desacreditar y vamos a deshonrar, que ese es el trabajo que tienen. No, 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 no. Lo que no vamos a entender nunca es la crítica personal, eso yo creo que nadie lo va a entender. Nosotros nos guardamos nuestras cosas, sufrimos nuestras pintadas, nuestros insultos, ahí se quedan y ya está. Uno cuando toma una decisión tiene que asumir los pros y los contras, lo mismo que nosotros lo hemos asumido desde el mismo momento que llegamos al equipo de gobierno, asumimos los pros y asumimos los contras. Oye, pues todo el mundo tiene que hacer igual y no lo entiendo, sinceramente no lo entiendo ni creo que lo entienda mucha gente. ¡Gracias!